Controversia en Yopal Casanare por supuestos vínculos entre el narcotráfico y el presidente Gustavo Petro. En videos quedaron grabadas su visita y los supuestos vínculos con el narcotráfico. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que durante el primer año de mandato del presidente Gustavo Petro aumentaron las cifras de secuestros en el país a un 90%. El Ministerio de Agricultura instaurará una acción legal en Cogua, Cundinamarca, para prohibir la minería. La exdirectora de la campaña en Casanare, Sonia Bernal, ha aclarado que durante la campaña electoral hubo una única actividad proselitista en este departamento en la que participó Gustavo Petro. De esta visita quedan dos grabaciones que han sido publicadas por el actual jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, un reportaje emitido en el noticiero de televisión Noticias Caracol ha avivado la controversia de señalar supuestos vínculos entre la campaña de Petro y un narcotraficante de Yopal Casanare. Aquí estamos todavía en Piedemonte, Llanero, Casanare, cerca de Yopal. Esta es una reserva. El dueño de estas fincas ha decidido combinar algo que me parece que tiene que ver con el desarrollo de la ganadería nacional, que es la actividad que combina los árboles, no son potreros destapados, es una actividad silvopastoril se llama, porque combina la ganadería con el cuidado del medio ambiente, tratando de cubrir la pradera con árboles, que es fundamental para mantener la biodiversidad, que en este territorio es inmensa. Una de las potencialidades económicas que arroja el Casanare es el turismo, el turismo ambiental, el avistamiento de aves, mucha gente que viene aquí a ver la población animal silvestre de la región, la diversidad natural. Y en esa medida aquí tenemos la posibilidad de construir una gran bodega alimentaria de Colombia y más allá de Colombia. En mencionada investigación obtuvieron un video donde se evidencia la animada participación de una mujer que fue identificada como Sandra Navarro Trujillo, que es la esposa del señalado narco y quien ha formado parte del partido Colombia Humana en esa región del país. El municipio de Cogua, Cundinamarca, contará con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en defensa jurídica para proteger el territorio de la minería extractiva que lo amenaza. La cartera radicó una acción jurídica para respaldar un acuerdo expedido por el Consejo Municipal, que impedía las actividades mineras que pudieran resultar con afectaciones al río de Neusa. El Consejo Municipal de Cogua tomó la decisión de proteger el territorio de Cogua para la producción de alimentos, la protección del río Neusa y sus efluentes y de toda esta cuenca hidrográfica. La Agencia Nacional Minera demandó la nulidad de este acuerdo diciendo que no era una facultad potestativa de las autoridades locales. El Ministerio de Agricultura presentó hoy una coadyuvancia a favor del municipio de Cogua para proteger la legalidad del acuerdo que declaró esta protección con dos perspectivas. De un lado, se generó una reforma constitucional el 5 de julio en el que se reconoce al campesinado como un sujeto especial de derechos y de protección reforzada constitucional, que incluye el derecho al territorio, a la reforma agraria, al agua, a las semillas, a la agricultura, a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria. Actualmente existen 34 títulos mineros vigentes y otros 22 que están en proceso de solicitud para ejecutarse en esta localidad. Prohibirá las actividades de tala, perforaciones, excavaciones, desviaciones, rellenos, canalizaciones, entre otras, que afectan el agua, el paisaje, la biodiversidad y el suelo. El Ministerio de Defensa presentó un balance de hechos violentos en el periodo presidencial de Gustavo Petro. El alto funcionario explicó que estos hechos incrementaron un 90% en los primeros 12 meses de la actual administración, pasando de 154 a 293 hechos. Un incremento en el secuestro del 90% al pasar de 154 en el periodo anterior a 293 secuestros en este periodo. Además, reportó que los casos de extorsión también tuvieron un alza del 23% sin dejar a un lado el hurto a personas, el cual aumentó un 24%. Para conocer de estas y más noticias, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba nación paisa.